Tomo Futbol Store El futuro de Gareth Southgate se especuló después de la Copa del Mundo de 2022, el capitán de la selección de Inglaterra, Harry Kane, se mostró feliz con esa decisión. Southgate no pudo repetir el logro en la Copa del Mundo de 2018 cuando Inglaterra compitió en Catar, Inglaterra solo llegó a los cuartos de final después de ser detenido por Francia con un marcador de 1 a 2. En ese partido, Inglaterra perdió la oportunidad de igualar el marcador en el minuto 82 cuando el penalti de Kane se fue por encima del travesaño. Este fracaso ha puesto en duda la continuación de la carrera de Southgate en The Three Lions. La razón es que hace cuatro años, Southgate avanzó con éxito a Inglaterra a las semifinales antes de convertirse en subcampeón de la Eurocopa 2020. Sin embargo, la falta de clasificación de los cuartos de final de la Copa del Mundo de 2022, junto con el fracaso en la UEFA Nations League, hizo aparecer un candidato sustituto. Sin embargo, la Federación Inglesa de Fútbol, FA, sigue defendiendo a Southgate con el objetivo de clasificarse para la Eurocopa 2024, según su contrato actual. La decisión fue recibida con alegría por Kane, quien sintió que Southgate seguía siendo la mejor persona para entrenar a Inglaterra. Espera que Inglaterra vaya aún más lejos con Southgate. Estoy muy feliz, de que se quede, siento que Southgate todavía tiene asuntos pendientes aquí y es un entrenador fantástico, dijo Harry Kane. Quitado por el Evening estándar, estuvimos cerca de ganar un par de veces, tuvimos una gran actuación en el torneo y nos quedamos cortos por un pequeño error. Es genial estar en la Eurocopa con el mismo equipo y cuerpo técnico, el Southgate, es extraordinario para mí y también para otros jugadores. Habrá otro juego en marzo y estamos listos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!